Seguimos, seguimos, seguimos. Maribel, acorde, vamos allá. Bueno señores, con una fina cortesía de mi hermano Víctor Torres, DJ El Cocón, recibimos una vez más en la Feria Domonera a Ulbanda. A dúo, a dúo, a dúo, chicos. ¡Dioma! Collabo musical. Ay, dime, no, la, la. Ay, mi te cajonabo, y gina magao. Ay, mi te cajonabo, y gina magao. Ay, debajo en la ceiba, no te he jugado. Debajo en la ceiba, no te he jugado. Ay, no te he jugado. Ay, debajo en la ceiba, llévenla a mi guerrera, carajo. Ay, fran y cruz. Eri Torre. Ay, mi te cajonabo, por amor de Dios. Ay, mi te cajonabo, por amor de Dios. Ay, debajo en la ceiba, Fue que lo jugó. Ay, debajo en la ceiba, Fue que lo jugó. Ay, fe que lo jugó. Ay, debajo en la ceiba. Bueno, qué es de la ceiba, guapa. Ay, que lo jugó. Ay, que lo jugó. Y lo vas a la mesa 30 Con cariño Ay, después de la muerte me llegó la luz Después de la muerte me llegó la luz Ay, después de la muerte Luis Becoñado El tarjeto bilonero, mesa 30 Uno de tres Es el tarjeto de dos Bueno Pero bueno Suena Julio Emilio Herrera Artricopa Si yo voy me muero primero que tú Si yo voy me muero primero que tú Ay, en el cementerio préndeme la luz En el cementerio préndeme la luz Ay, préndeme la luz Ay, en el cementerio Ya van a ver lo más ¡Ey! ¡Con, con! Pero vamos al zinc de nuevo Dios Bueno, José Fernández ¡Sube! ¡Oye, con, con! ¡Sube! ¡Sube! Pero bueno, chicos ¡Sube! 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 ¡Sube!